Bueno, muchos la conocen, ella es guimarera, diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Quisimos contactar con ella porque muchos jóvenes del municipio de Wimar, cuando hicimos la selección para ver qué temas querían tratar, pues uno de ellos era el tema LGTBI y qué mejor figura que la de Carla Antonelli teniéndola tan cerca como Wimar era que es. Un fuerte aplauso para ella y Carla, todo tuyo, gracias por venir. A ustedes, este sillón no se va a echar para atrás, ¿no? Mira quién me lo iba a decir a mí. Mira quién me lo iba a decir a mí, sentada en un sillón en la plaza de San Pedro. Me decía Florentín de que podíamos hablar, entonces de que estabais interesados en hablar del bullying, del acoso, de la situación LGTBI y del camino, de dónde hemos venido, a dónde estamos y cuáles son todos esos horizontes de futuro que todavía nos quedan. Yo puedo decir que hace 40 años, justamente en enero de este año, ya sabéis que yo soy de aquí, de Wimar, yo tuve que salir de aquí, de mi pueblo Wimar, porque Wimar no es el Wimar de hoy, el Wimar de hoy es otra manera de pensar, otra gente y otra manera de contemplar la vida. Yo siento la verdad mucho orgullo de poder ver tantas personas LGTBI, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, conviviendo, conviviendo perfectamente en este municipio que me vio nacer, este municipio al que tanto quiero, porque al final es parte de mi vida, es donde me crié, es donde al final buena parte de mi idiosincrasia parte de este valle de Wimar, del socorro, de esos días largos en el socorro, cuando no había ni agua ni luz, cuando había que bombear el agua de los pozos y cuando hacíamos montañas de carburo o cuando nos alumbrábamos con las camisillas de gas o cuando sino sin velas, con velas. Pues yo tuve que salir hace 40 años, un 7 de enero del año 77, con más miedo que vergüenza, pero al final es que no quedaba otro remedio, no nos quedaba otro remedio a las personas LGTBI si queríamos vivir plenamente la vida en libertad como realmente sentíamos, ¿no? Era imposible, era impensable. Yo no volví a pisar las calles de este, mi pueblo, Wimar, hasta 33 años después. Sí, es verdad, venía a ver a mi madre, pero con la misma que venía me iba, ¿no? Porque al final también terminamos interiorizando los propios prejuicios y las propias discriminaciones, ¿no? Y un día volví, volví con los premios Cardón de Wimar y rompí con un martillo, con un enorme martillo, un muro invisible de cristal, ¿no? Y pude volver a pasear por las calles de mi pueblo nueve meses después. Fui la pregonera de las fiestas de este pueblo. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? A aquella niña que aterrizó en la esquina de un parque de Las Palmas del Parque Santa Catalina que 40 años o 30 y tantos años después, algo, una quimera posiblemente que ni me había atrevido jamás a soñar como ser la pregonera de las fiestas mayores de mi ciudad. Y es que al final la vida, la vida se escribe como se escribe, a veces se escribe con reglones torcidos que somos nosotras y nosotros los encargados de enderecharlos, enderecharlos y tomar las riendas de nuestra vida y ser lo suficientemente valientes para que todos aquellos muros que se nos van enfrentando y nos vamos encontrando, tengamos la capacidad de construir esas escaleras tan grandes como grandes sean esos muros para poderlas superar. Hubo un momento de mi vida que ya nada tenía sentido, que ya nada tenía sentido. Y llega un momento incluso en que piensas en quitarte la propia vida, ¿no? Y al final, por una cuestión de vértigo patológico que tengo, fue una situación tragicómica, ¿no? Me quería suicidar pero estaba en un quinto piso y tenía vértigo al asomarme al balcón, ¿no? Y hoy afortunadamente doy gracia, doy gracia del bendito vértigo, ¿no? Porque si no hubiese sido por ese vértigo me hubiese perdido cosas importantísimas en mi vida, ¿no? Porque al final la vida es lo importante y la vida es solamente tuya. Y aunque tú creas que estás perjudicando a alguien, que vas a dañar a alguien, a la única que te vas a dañar es a ti misma, ¿no? No hubiese perdido momentos tan importantes como poder actuar en el Teatro Romano de Mérida, ser la primera mujer transexual que actuaba en el Teatro Romano de Mérida, ser la primera mujer transexual que se convertía en diputada en este país, ¿no? Aquellos sueños, aquellas quimeras desde aquella esquina, desde aquel parque de Santa Catalina, donde 30 años después también, en un hotel que yo pensábamos que era imposible subir, como era el Hotel Don Juan, me hace un reportaje telecanaria y es la primera vez que salgo en los informativos de esta comunidad, mi comunidad, las Islas Canarias, ¿no? Y estábamos grabando unos recursos arriba y de pronto me vi mirando aquella esquina de aquel parque, ¿no? Haciendo un viaje en el tiempo y al final eso es lo grande de la democracia, ¿no? Que desde aquella esquina hoy puedo estar en un escaño en la Asamblea de Madrid y defendiendo los derechos no solamente de tu persona, sino los derechos de todo un colectivo, pero que va mucho más allá de la T, porque desde que entramos en la Asamblea quisimos decir que las personas LGTBI y en concreto las personas transexuales, como no puede ser de otra manera, estamos cualificadas y estamos capacitados y capacitadas para desarrollarnos en cualquier ámbito laboral. El año pasado mismo estuvo entre los premios Nobel una física de Taiwán. En la Asamblea de Madrid defendiendo los derechos de las familias, de los menores, en cultura, en LGTBI, de los niños robados y de tantas y tantas otras cosas, ¿no? De poder ver esos sueños cumplidos. Alguien me decía que si yo alguna vez había pensado en ser activista, que si yo lo había proyectado, y es que al final ser activista, por lo menos en mi caso, no es una cuestión de un propósito, no es una cuestión de algo premeditado, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de resiliencia, de resiliencia, ¿no? Es una cuestión de supervivencia porque parece, y hablamos de los tiempos que hablamos de hace 40 años, cuando aún estaba en vigor la ley de plenocrucidad social que se nos encarcelaba por el mero hecho de ser quienes éramos hasta el 10 de enero del año 79, y que no fue hasta el año 85 donde se derogó la figura de escándalo público, que también se nos seguía encarcelando y también seguía abusando la policía del colectivo LGTBI, y se derogó porque dos mujeres lesbianas que iban por Sol de la mano, las detuvieron y les pegaron una paliza en comisaría junto a un chico gay que las acompañaba. Al final es el camino hacia la igualdad LGTBI. Hasta el año 81, que ya teníamos democracia hace un ratito, ¿eh? Ya teníamos democracia, las primeras elecciones fueron en junio del 77, la constitución en el año 78, seguíamos con la ley de plenocrucidad social hasta el 79, con la figura del escándalo público hasta el 85, hasta el 81, las personas trans, por el mero hecho de hacerse una cirugía de genitales, también iban a prisión, porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. Y no es hasta el año 87 donde se consigue por primera vez una sentencia en el Tribunal Supremo para poder posibilitar el cambio de nombre y sexo en la partida de nacimiento registral. Un avance en ese momento, pero que también supuso un retroceso. Un retroceso porque al final había una notación marginal que nos consideraba ficciones de hembra o ficciones de hombre. Lo cual no quería decir otra cosa, sino que te iban a limitar los derechos inherentes al nuevo sexo legal adquirido, tales como el matrimonio, y que no se solucionó hasta el año 2001, donde se ganaron unos recursos a la fiscalía. Posteriormente siguió habiendo sentencias que mejoraron esta del año 87. Pero no es hasta el año 2007 donde tenemos por primera vez en este país una legislación que fue pionera, donde no fue necesaria una cirugía genital para poder conseguir la documentación. Y ahí tengo parte y tengo algo que ver. Tengo parte y tengo algo que ver porque era también una aspiración y un sueño soñado. Y como todo el mundo sabéis... Sí, no se oye muy bien. ¿Qué dice? Que me van a cambiar el micro. Sí, yo ya sabía que esto es cachivache. Sí, yo... Hombre, no hay color. Sí, me estaba quedando yo fónica, perdida. Por amor a Dios, ¿cómo me haces estas cosas? Bueno, ahora, año 2007 conseguimos la ley de identidad de género donde ya no se hace necesario una cirugía de genitales. Y digo que tuvo parte y algo que ver porque como todo el mundo sabéis, dos años antes, en el año 2005, se aprobó el matrimonio igualitario. Una de las cosas que nos sentimos todas orgullosos y orgullosos hoy en día de haber convertido a España también en un referente mundial. Pero también sabemos que hubo organizaciones y entidades que sacaron a más de medio millón de personas a la calle en contra de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. Y hubo el temor que con la ley de identidad de género esto se produjese igual, ¿no? Entonces esa ley se retrasaba una vez tras otra. Y yo, aún perteneciendo al Partido Socialista, siendo coordinadora del área trans del Partido Socialista del Grupo Federal LGTBI que se creó en el año 1997, me presenté ante una disyuntiva que no podía estar por encima de mis creencias políticas, que mis derechos, que mis pensamientos, que por todo aquello que había luchado durante toda mi vida, ¿no? Porque al final ya no estaba luchando por mí misma, porque al final de aquella niña de la que hablábamos, del Parque Santa Catalina, en aquella esquina que intentaba sobrevivir, que intentaba luchar por sus derechos, que un buen día dijo, basta ya de tanto escuchar, nada eres, nada vale, a nada tienes derecho. Y al final nos revolvemos y decimos que sí valemos, que sí somos, y que además tenemos derecho a tener los mismos derechos que el resto de la población. Ahí nos revolvemos, ahí comenzamos a luchar. Y un buen día te das cuenta que no es tu lucha, que es la lucha de todas y de todos, de todas y de todos un colectivo. Y ya quieres un compromiso. Y ante ese compromiso, no podía haber por delante ninguna ideología política. Y entonces, ante esa tesitura, preferí a la mañana siguiente mirarme al espejo y reconocer a la persona que tenía delante, que no reconocerla. Y planteé una huelga de hambre hacia mi propio presidente, hacia mi propio gobierno, para que esa ley saliera adelante. Afortunadamente, con el apoyo y el consenso de todos los colectivos de este país. Porque sin duda alguna, la unión hace la fuerza. Porque lo primero que se intentó fue dividir. Porque divide y vencerá. Eso ya lo sabemos. Pero aquí fuimos todas y todos a una. Y logramos sacar adelante esa ley que fue, como dije antes, un referente en todo el mundo. Que hoy necesita una reforma. Que hoy el Partido Socialista tiene registrada esa reforma en el Congreso de los Diputados. en la que también he trabajado. Para su completa despatologización. Para la inclusión de los menores, de las niñas, de los niños. Donde no sea necesario ningún requisito de informe médico, de años de tratamiento, desde la propia autoafirmación de la persona. Y el compromiso es que, antes de que acabe este año, será llevada su toma en consideración. En estos tiempos tan revueltos que estamos viviendo en este país. Yo en el documental que proyectamos aquí, en las pirámides de Wimar, de Fernando Olmeda, de El viaje de Carla, yo siempre dije una cosa. Que al final, aunque pudiera parecer que hace 40 años, tuve que salir de este pueblo como tantas y tantas personas LGTBI. y no LGTBI, porque no había un futuro, sí tengo que decir que en aquel momento Wimar me lo quitó. Pero también tengo que decir que Wimar también me lo dio todo. Me lo dio todo porque al final encontré la paz, encontré el equilibrio, encontré realmente la razón de la existencia y de ser cuando volví 32 años después. el poder haber estado trabajando en todas estas legislaciones, porque al final es cuando tu vida cobra verdadero sentido. El saberte útil, el saberte que sirve, el saberte que vale, el saber que de lo que hace ha servido para otras tantas personas, ¿no? Estas personas que nos han dicho, como dije antes, nada eres, nada vales y nada tienes derecho. Yo muchas veces me he puesto a pensar que hubiese sido de mi vida si mi vida no hubiese sido la que fue. Inmediatamente pienso que es una tontería, porque la vida iba a seguir siendo la misma, evidentemente que fue. Pero es verdad que hay veces, hay veces que te pasas una semana, dos semanas, donde parece que todo anda sobre ruedas y al final tengo mono, al final tengo mono. Porque es verdad que al final las personas trans parece que tenemos que estar todos los días demostrando tu valía, demostrando de antemano personas que vienen con prejuicios ya prefabricados. Y tienes que estar todos los días torciendo el brazo o convenciendo a las personas que tú eres útil y de que vales. Y al final es como una batalla diaria que yo reconozco que algunas noches dices qué agotador, qué agotador es esto de tenerlo que estar. Pero como yo al día siguiente siempre me levanto como escarlata o jara, que parece que la luz me vuelve a iluminar la vida, a la mañana siguiente vuelves otra vez con la lucha continua. Pues esperemos afortunadamente que todo este camino que hemos labrado miles y miles de personas anónimas que posiblemente se han quedado por el camino, víctimas de los desarraigos familiares, víctimas del ostracismo social, víctimas del ninguneo, que todo esto sirva para algo. Todo esto sirva para algo para mantener lo que ya tenemos. Porque el presente también nos dice que somos capaces de involucionar en nuestra propia evolución y que todo aquello que hemos conseguido es susceptible de que no sea arrebatado. Aparte, sin perder de vista el horizonte, el horizonte de todo aquello que queda por hacer. La sociedad de la convivencia, la sociedad de las diferencias, de las diferencias que nos tienen que enriquecer. La sociedad del arcoíris que decía el compañero fallecido, también chicharrero, Pedro Cerolo. ¿Cuánto he hecho de menos a Pedro Cerolo? No podemos dilapidar su legado. Su legado ha sido demasiado importante. Porque a veces las personas tenemos una tendencia a olvidar rápidamente lo que ayer fue un drama pasa una semana y parece que ya no existió. A veces tenemos memoria de pez. A veces se nos olvidan las cosas demasiado pronto. Y ya lo decía alguien, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así que, huimareras y huimareros, en la parte que os toca, que no se repita la historia, que no se repitan las historias. Sentiros orgullosos de lo que habéis construido en esta ciudad. En esta ciudad donde hace 40 años no se podía ser LGTBI. Y quien lo era estaba señalado, estigmatizado. Era el mariquita del pueblo. Y con ese estigma tenía que vivir. Hubo otras personas que no se conformaron y abandonaron y huyeron. Yo hoy me siento de verdad muy orgullosa de ver personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, vuelvo a repetir, conviviendo en armonía en este pueblo. Guimar, este pueblo que es mi pueblo. Muchas gracias. Carla, ahora podríamos ir. Ahora viene este relajo que decía Florentín que mucho ánimo. O sea que ahora vienen preguntas. Exactamente. Ahora vienen preguntas. Pues aquí me tienen a mí el que quiera preguntarle cualquier cosa a Carla, pues levanta la mano y le llevo el micro. Yo voy a levantar porque yo al final yo estoy haciendo muy poco ejercicio. Bueno, mi compañero Luis se pone por esa parte y yo me pongo por esta así que no tengan vergüenza. Eso, sin vergüenza. Lo que queráis. ¿Qué os surge? ¿Alguien por aquí? Desde el momento que alguien haga una pregunta y rompa el hielo, esto, tú misma. Tú, cosito. Ah, mira, ya va a hablar. Ah, vale, muy bien. Hola, a ver, esto es una pregunta que tengo desde hace tiempo y no sé, quiero que me resuelva la duda. A ver, la hago con total tranquilidad, con, vale, pues esta pregunta es, ni tampoco quiero crear ningún conflicto ni nada, esta pregunta, esta pregunta es, existe, ¿alguna contradicción entre la teoría queer y el transgénero? no, 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 me alegro que me hagas esa pregunta que se solía decir. No, mira, vamos a ver, una persona trans puede ser queer, sí, por supuesto, puede ser queer, puede ser bombero, puede ser albañil, puede ser diputada, puede ser concejala, puede ser todas estas cosas, pero ser queer en sí mismo es ser trans, es ser una persona transexual, mejor dicho, pues no, no, en sí mismo no lo es, es una manifestación más de la diversidad sexual, ¿no? Es una manera más de tantas y tantas y tantas como hay, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna contradicción, no somos uniformes, no somos programas de ordenador, no somos unos y ceros, somos tan diversos como tantos colores puede haber en el arco iris, por lo tanto, no existe ningún conflicto, ninguna contradicción, porque en sí mismo son cosas que pueden ser las mismas como pueden ser diferentes, mira, la relatividad. Lo decían en concreto por el tema de que la teoría queer habla de que el género es una construcción cultural, que no es algo a su modo de ver, algo que merezca tener tanta importancia en la sociedad, pero desde el punto de vista de un transgénero, de un transexual, yo imagino que el género será algo súper importante. Vamos a ver, son tantas manifestaciones, tantas opiniones, tantas formas de ver la vida como cada uno la quiera contemplar. somos ahora mismo ya para siete mil y pico millones de seres humanos o cuántos, sí, por ahí, ¿no? Éramos hasta hace un rato, pero nos propagamos tanto que menos de nada ya te contaré un cuento. Te quiero decir que cada persona pensamos de una forma distinta, por lo tanto, no hay una definición digamos única a lo que tú me estás comentando. Vamos a ver, tú haces un planteamiento de personas que piensan en ese sistema, ¿no? Que tienen como definición esto, ¿no? Luego hay otras tantas situaciones que pueden rebatir eso, ¿no? Que la propia identidad sexual es una situación que viene marcada genéticamente que se produce durante el desarrollo fetal, pero sí te podría poner un ejemplo, ¿no? Que podría desmontar eso, que lo cual no quiere decir que eso no sea verdad, que pueda haber una parte, sí o no. Yo te voy a dar una... Yo te voy a exponer un caso que lo desmonta, ¿no? Mira, allá por los años 50, final de los años 60, había un señor que se llamaba el doctor Moni, ¿no? El infame doctor Moni, que yo le llamo, ¿no? Y este señor estaba en San Francisco y realizaba intervenciones quirúrgicas a niños intersexuales. Niños intersexuales, niños con anatomía externa o interna, con genitales ambíguos, ¿no? Entonces, por esa década, se afirmaba, él afirmaba, y de ahí viene todo esto que tú estás planteando, él afirmaba que si un niño o una niña era operado, se le construía una vagina o un pene recién nacido a los meses y nunca se le decía, nunca sabría exactamente que si era niño o era niña, ¿no? Si le habían hecho una vagina y tenía un pene, él crecería pensando que era una niña, ¿no? Muy bien. Entonces, sucede de que una madre de dos gemelos, pues, en esos momentos había una técnica de circuncisión muy avanzada para aquellos momentos, empezaron a experimentar con láser, ¿no? Y le hicieron la circuncisión con láser. ¿Qué pasó? Se le fue la mano y le destrozaron el pene al niño, se quedó sin pene. Y esa madre que veía al doctor Mone por las televisiones programando esa teoría que es la teoría del entorno social, que es la que tú estás comentando, sí, tú estás diciendo que es una construcción. Es lo que dice la teoría queer. Bueno, ya no lo dices tú, es lo que le dice la teoría queer. Que es una construcción social, que el género es una construcción social. Esto es lo que hemos escuchado todos. Pues bien, entonces, esa madre al escuchar eso le llevó a su niño, que eran dos gemelitos, los dos eran niños, y le llevó al doctor Mone. Y el doctor Mone le hizo una intervención quirúrgica. Hay un documental sobre esto que se llama El niño que fue convertido en niña. Le hace a los seis meses una intervención quirúrgica. Esa niña supuesta empieza a crecer, pero a los nueve años ya empieza a manifestarse que no está conforme. Ya empiezan también con tratamientos hormonales sustitutivos. La niña nunca se le dice que fue un niño. En la escuela la llaman el hombre de las cavernas y la niña que la hace actuar de esta manera que la niña orina de pie. Que se va al baño y en vez de sentarse orina de pie como si fuese un niño. Entonces se niega a ir a la escuela y entonces ya los padres al ver que la situación está encima le cuentan toda la historia. Ese mismo día se corta el pelo se viste de niño y nunca jamás se volvió a vestir de niña. Quedó tan traumatizado quedó tan traumatizado que al final cerca de los 40 años terminó suicidándose. La historia es mucho más larga porque este doctor Moni hacía experimentos bastante perversos con los gemelos. Y esto al final lo que viene a demostrar es que por mucho que te digan a ti que eres esto o eres lo otro siempre va a prevalecer lo que tú sientes. Que el género en este caso no es la identidad sexual mejor dicho. La identidad sexual no es una construcción social es un sentimiento intrínseco y que otra manera por terminarte casi más aplastante que esta ¿no? Y mira que esta tiene peso maldito capricho maldito capricho esto que incluso en países donde te ahorcan donde te la pidan donde no superas el promedio de vida 33 años como en Argentina hace 10 años que se hizo un estudio y por muertes no naturales la mayoría maldito capricho la transexualidad que aún sabiendo todas estas circunstancias eres quien tú dices ser. Por lo tanto lo queer es una manifestación más de las identidades lo trans la transexualidad por lo tanto nada entra en conflicto porque cada cual y cada situación tiene su espacio y tiene su camino al final es una cuestión de espacios y de lugares ninguna debe de prevalecer sobre la otra porque cada una tiene su propia autenticidad espero haberte contestado ¿se me oye? sí Carla yo te pregunto sobre qué pasa con las personas intersex ya que estamos hablando de las personas intersex ¿qué pasa con las personas intersex? las personas intersex lo que se tienen que aplicar y lo que se tienen que hacer son legislaciones en la comunidad de Madrid como ya sabes la legislación lo que se ha hecho precisamente es de que a los bebés recién nacidos no se les practique una cirugía por esta misma prevalencia que viene desde el doctor Moni que parece que las situaciones hay que arreglarlas cuanto antes porque si no esto va a ser un problema para el niño o para la niña cuando se ha demostrado precisamente que los problemas son cuando tú crees que estás cerrando una situación y en realidad lo que estás es aumentando un problema porque de hecho en Estados Unidos hay asociaciones de personas intersexuales que fueron reasignadas quirúrgicamente a un sexo que el cirujano creía que es el que tenía que ser y no es el sexo verdaderamente que sentía y entonces han tenido que hacer todo el camino inverso han tenido que hacer todo el camino inverso entonces lo que se pide es que a niñas y a niños intersexuales recién nacidos no se les practique ninguna cirugía y que cuando tengan edad suficiente para decidir pues que decidan si quieren reasignarse en un sexo binario o si quieren ser manifestar y defender la propia identidad intersexual porque las personas normalmente perdón os había dado la espalda todo el rato y no me habías dicho nada que las personas normalmente tendemos a colocar en estanterías las cosas y si las cosas no las tenemos ordenaditas los libros de color rojo los libros de color verde los libros de color azul o sea todo muy ordenado y en cuanto se nos escapa algo esto nos descontrola pero esto es una razón del ser humano a lo largo de toda la historia se nos descontrola normalmente se ha perseguido normalmente también se ha exterminado y cuanto menos se ha apartado se ha apartado todo aquello que abro comillas y cierro comillas no entraba dentro de la normalidad ¿no? porque ¿qué es ser normal? ¿qué es ser normal? normal no es otra cosa que aquello que se produce de forma consecutiva con cotidianidad entonces normalmente digamos las nuevas manifestaciones las nuevas expresiones siempre ha habido reticencias a lo largo de toda la historia a incorporar nuevas cosas ¿no? luego sucede que pasa el tiempo y resulta que está instalado y es algo más de la cotidianidad ¿no? veas el matrimonio igualitario España se iba a rajar se iba a partir en dos nos iban a caer diez mil rayos vamos yo no sé vamos lo que hoy va a pasar y no ha pasado nada no ha pasado nada lo único que ha pasado es que una mayoría inmensa nos sentimos orgullosos de que eso se haya producido y nos hemos sentido aliviados también de habernos quitado esa carga de encima y que cuando vengan personas de otros países nos pregunten por eso ¿no? estaba hablando de las estanterías porque a mí es que no me gusta hablar como ya habéis comprobado y estaba hablando de las estanterías que lo necesitamos de tener todo todo colocado y hay niñas y niños intersexuales que quieren defender su propia identidad como intersexuales de hecho ya hay sentencias hay sentencias en el Reino Unido en Australia donde exigieron que en su casilla de la documentación se marcara una X y como era algo empírico como era algo literal porque no ajustaba a ninguno de los sexos binarios no era chico formalmente ni era chica formalmente puesto que tenía de ambos sexos pues al final ganaron esos juicios ¿no? lo que tenemos que acostumbrar es que la sociedad es muy diversa que los seres humanos somos como una gama inmensa de todas las variaciones posibles de todos los colores posibles aunque tendamos a colocarnos en estanterías pero eso no solamente pasa con los seres humanos no pasa solamente con las personas pasa con la naturaleza en general yo me acuerdo una diputada a la que le tengo mucho cariño en la legislatura pasada del Partido Popular y yo la tenía yo la tenía detrás mía es muy buena gente no, no, sí, sí, sí que no va con ninguna retranca y entonces ella siempre me preguntaba porque a ver nadie ha aprendido y en estas cosas menos yo tampoco sé de teorías cuánticas bueno me gusta la ciencia quiero decir y entonces ella me empezó digo mira si tú supieras la cantidad de variaciones cromosómicas que hay te caías muerta aquí mismo ¿cómo va a ser eso? solamente es hombre-mujer digo mira la más conocida ¿tú viste la película argentina XXI? digo tú bueno de intersexuales sí sabes ¿no? ¿qué es intersexual? digo hermafroditas mujeres de toda la vida la de la estatua dice ah sí, claro digo pues yo te puedo decir que hay como 30 variantes cromosómicas digo unas que son patológicas y otras que es una 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 diversidad más digo búscate por Wikipedia búscate por Google mira a las 11 de la noche seguíamos en el pleno y ella seguía buscando al pleno siguiente dice ay Carla tú no sabes lo que yo te lo tengo que agradecer con mi hija no, no lo creíamos digo no lo creíamos ¿por qué? ¿por qué? básicamente la información que tenemos es que sota caballo y rey y la diversidad la diversidad es mucho más plural que todo esto ¿no? entonces con un poquito de información con un poquito de pedagogía es como podemos construir una sociedad mucho más solidificada ¿no? mucho más unida entre entre todas y todos porque yo estoy segura de que así nos vamos a respetar mucho más desde el conocimiento desde la información desde la información será la única manera la herramienta la herramienta es la pedagogía es la educación la educación en el respeto y en la diversidad a los niños y a las niñas desde que desde que son pequeños sin duda alguna sobre la intersexualidad eso quiero decir una cosa que yo me quedé espantada yo no sé si aquí pasaría igual pero en la península entiendo que sí que podría pasar igualmente en los pueblos metidos para adentro ¿no? en la península había una cosa por Castilla por el centro de la península que se llamaba aplicar la almohada aplicar la almohada poner la almohada cuando se tenía un niño una niña intersexual con rajos evidentes de intersexualidad ¿qué pasaba? por experiencias lustros como podéis imaginar siglos sabían que eso era un problema sabían que eso era un problema que iba a ser el apestado o la apestada del pueblo que la familia además iba a ser señalado no nos olvidemos que hasta no hace muchas décadas nos avergonzábamos de nuestros hijos con síndrome de Down yo lo recuerdo yo recuerdo visitar casa donde se encerraban en un cuarto al niño con síndrome de Down en las visitas yo lo recuerdo perfectamente afortunadamente esos tiempos los hemos pasado pues cuando se tenía un niño intersexual ¿qué se hacía? se le ponía la almohada encima se le asfixiaba se le mataba y era una muerte súbita y a eso se le llamaba aplicar la almohada otra pregunta que me he puesto dramática a ver ¿alguien quiere preguntar? delante al lado de socorro bueno a mí me han comentado Carla que la persona no quiere hacerte la pregunta pero te la hago al final porque estamos metidos en un tema más serio para ir quitándonos y relajarnos te la hago al final ahora contamos un chiste no te preocupes muy bien ¿qué consejo le darías a un niño o una niña que está en el colegio y está sufriendo bullying? ¿cómo llevarlo? y a los padres también ¿qué les recomendarías? a mí tu cara me suena de algo no sé de qué pero tu cara me suena que lo primero informar informar y comunicar comunicar a los profesores comunicar a los padres pero no es una tarea fácil ¿no? porque si es bullying porque es una persona gay porque es una persona trans o LGTB no es un tema fácil porque hay veces que niñas y niños siguen en armarios que no le han dicho nada a sus padres porque tienen miedo de ahí la otra parte que estábamos hablando antes de la información de la pedagogía porque tienen miedo entonces viven en un armario también ese dolor el dolor de ser acosados y además el dolor de no poder comunicar pero en el caso que no que no haya ningún problema lo primero es comunicar lo primero es informar y lo primero es que los colegios también tienen que desarrollar protocolos contra la violencia contra el bullying contra la LGTB y fobia porque el bullying el bullying de forma global es el bullying de forma global y el bullying por LGTB y fobia es un bullying específico que tiene unas características específicas y especiales por eso todas las leyes que se han ido promulgando por toda España como la ley integral también de transexualidad de aquí de aquí de Canarias el problema de las leyes es que muchas veces se hacen las leyes y salen salen los partidos políticos a hacerse la foto detrás de una gran bandera y somos muy guays somos muy guays somos muy muy increíbles y luego resulta que no las aplican que no las reglamentan que no las ponen realmente en funcionamiento la comunidad de Madrid ahora mismo tenemos ese problema y nos estamos partiendo absolutamente la cara porque esa ley esas dos leyes que se han votado el año pasado integral de transexualidad y contra la LGTB fobia se reglamenta la última vez en comisión en junio pues con un director general le dije que donde estaban las campañas de sensibilización hacia las personas trans respuesta que es un artículo concreto de la ley integral respuesta yo no sabía si levantarme darle con el micrófono ya os vais a visibilizar bastante en el wordpress vamos que ya os vais a hacer bastantes fotitos ¿no? evidentemente vamos a hacer cumplir todas esas leyes porque para eso están las leyes sobre todo porque hay que cumplir la artículo por artículo lo primero informar y comunicar en ese caso como en el caso de los abusos sexuales que es otro tema que no tiene nada que ver con los LGTBI pero es que es un tema absolutamente súper súper delicado 6 The Children acaba de sacar un informe muy interesante que se llama Ojos que no quieren ver donde habla precisamente de la prevención de la detección donde muchas veces las niñas y los niños están gritando y están gritando a su manera a su manera lo que está sucediendo y los mayores en muchos casos no quieren creer lo que está lo que está sucediendo por no hablar de todo un reguero de situaciones posteriores donde no se les hace la declaración envidia etcétera etcétera y llegan los juicios a los cuatro años y los abusadores campando a sus anchas como se pudo ver en el colegio Valdeluz de Madrid de más de 10 años un señor abusando de niñas y en otros tantos tantos sitios por lo tanto lo primero es comunicar comunicar a la persona y que la persona realmente actúe Hola yo quería la opinión que tú tienes de la fiesta del orgullo gay si daña la imagen del colectivo no vamos a ver y tiene toda una explicación no es orgullo gay es orgullo LGTBI más que nada es una cuestión de visibilización de visibilización de todas de todas las siglas porque si no al final siempre se termina cayendo la T que más que una T parece que es una cruz es la cruz que arrastramos mira la fiesta del orgullo del Pride esto es en conmemoración es en conmemoración de unos hechos acaecidos la noche del 28 de junio del año 69 en Nueva York en un paz que se llamaba Stonewall donde mayormente había personas trans ¿no? que se rebeló contra la policía que se rebeló contra la policía y dijo basta ya y hubo unas revueltas en ese barrio durante una semana hubo hasta algún muerto y al año siguiente se hizo la primera manifestación para reclamar los derechos digamos lo que se los tienen que hacer mirar también un poco son los medios de comunicación porque en concreto la manifestación de Madrid del orgullo hay un tercio de esa manifestación que son los colectivos las pancartas las reivindicaciones el lema que viene del año los sindicatos las ONG los partidos políticos todo eso es un tercio de la manifestación y luego vienen las carrozas las fiestas pero ¿cómo va a perjudicar al colectivo que también haya fiestas? pero sobre todo siendo nosotros quienes somos canarios que tenemos una fiesta sagrada que son los carnavales donde salimos medio desnuda y medio desnuda a la calle mucha gente y nos parece absolutamente normal porque realmente es normal porque cada cual al final se divierte como puede o como quiere ¿no? y al final lo que pasa que los medios de comunicación siempre van a enfocar la parte que digamos que les puede parecer más impactante no te quiero decir si ese medio se llama interconomía entonces interconomía te va a coger la arruga el pliegue y si tienes una avariz también te la coge ¿no? pero lo que lo que quiero decir porque yo sé que aquí hay gente que ha estado en el orgullo de Madrid sabe perfectamente que el tercio el primer tercio es digamos la reivindicación los lemas porque está claro que todavía queda mucho por lo que luchar porque está claro que aparte de España son muchos los países donde todavía se nos condena a muerte más de 70 y tantos países se nos sigue persiguiendo más de 11 se nos condena a muerte pero es que tampoco nos tenemos que ir fuera de España hasta hace 3 días teníamos por nuestras calles unas guaguas naranjas de la vergüenza donde nos está diciendo que como nos descuidemos es que se nos echan encima es que siguen soñando agazapados por las esquinas a ver cómo pueden retrotraer todo lo que hemos lo que hemos avanzado y luego nos encontramos con sentencia que dice que es libertad de expresión yo creo que es que llevamos demasiado incrustado genéticamente la sensación de que podemos discriminar de que podemos insultar y estigmatizar a las personas LGTBI y yo siempre hago el agravio comparativo de la inmensa lucha de los derechos de la mujer como hasta hace nada también en este país las situaciones y la publicidad la propaganda y los chistes machistas eran a la orden del día y hasta nos reíamos todas y todos nos reíamos con martes y 13 con mi marido me pega mi marido me pega y hoy y hoy te da rubor te da vergüenza pero al final es que lo tenemos chutado en vena al final es que realmente creemos que eso es así y con el colectivo LGTBI pasan esas pasan esas situaciones yo creo que no desprestigia para nada sino que es una manifestación más y tal vez habría que reflexionar más profundamente por qué nos parece desagradable que un gay vaya en tanga y nos parece normal que en río de janeiro o aquí en canarias se pueda bailar la zamba en tanga pensemos un poco cuál es el motivo del rechazo porque el tanga del gay parece desagradable ahí hay traya ¿verdad amiga? ahí hay traya prejuicio son personas ni mejores ni peores por de leer en micro a esta mujer que se va a quedar afónica no no tú te van a dar un micro sí o sí tú dilo el por qué los odian tanto porque son seres humanos como todos ¿me entiendes? porque yo tengo muchas amistades así como ellos y tengo dos sobrinas así y yo no las odio más bien estoy orgullosa de todos ellos ¿me entiendes? porque hacen las cosas mejor que los demás eso sí pues mira yo te digo que ni mejores ni peores exactamente iguales a lo mejor puede haber personas por lo que yo estaba comentando antes del principio mi primera intervención que por una cuestión de reto de desafío de porfía al final a lo mejor parece que terminaste tienes que demostrar algo más que los demás ¿no? y a lo mejor eso te fuerza un poco más la situación pero sí te digo que al final ni mejores ni peores personas el problema ¿cuál es? el problema es un prejuicio es un prejuicio atávico es un prejuicio que no es de ahora es un prejuicio que viene de cientos de años que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido evolucionando y depende de en qué parte ¿no? y que lo ha traído quien lo ha traído no quiero yo tampoco decir nada delante de delante de aquí que la vamos a liar la vamos a liar ¿no? pero las cosas las cosas son como son porque incluso en culturas prehispánicas digamos había situaciones donde perfectamente estaba todo encajado dentro de la sociedad sin ir más lejos México México país que parece tal tal Osaka existían y siguen existiendo las muses las muses y era algo que era prehispánico pero tú te vas a la Polinesia y exactamente igual lo que pasa que llegaron culturas invasoras que reprimieron todo esto porque traían la cultura de aquí occidental de hecho en Polinesia todavía hoy en día esto es una cuestión más bien egoísta creo yo pero muchas madres piensan que lo mejor cuando tienen hijos es que les salga una hija un hijo trans y tú me dirás ¿por qué? porque al final son las que se quedan a cuidarla esto esto es una realidad pero eso no es de ahora es de cientos y cientos de años son cuestiones pero que se ha ido desmantelando y vamos evolucionando vamos involucionando y al final yo te diría que ni mejores ni peores somos exactamente en la misma proporcionalidad santas, beatas o demonios que el resto de la población y el día que realmente estemos concienciados que lo que tienes al lado lo que tienes de frente es a otra persona exactamente como tú y nos y nos liberemos de todos los prejuicios que ya vamos cargando de antemano o que nos han chutado en vena estaríamos hablando ya de otra de otra situación y tú haces bien tienes dos sobrinas vamos faltaría más yo digo una cosa desde aquí estoy orgullosa de todos ellos pues muy bien mi niña y que no se rebajen delante de nadie para nada yo tanto que me alegro ni que sí hola Carla buenas noches yo quería hacerte una pregunta muy concreta como colectivo LGTBI ¿qué retos crees que nos quedan por conseguir? ¿qué caminos nos quedan por recorrer? como colectivo LGTBI ¿cuáles son los nuevos retos que nos quedan por conseguir en España? en cuestión de leyes hablamos si hablamos de leyes una ley integral contra la LGTBI fobia una ley integral de transexualidad que parece que y la han incluido dentro de la propia ley esta que se ha votado contra la LGTBI fobia la toma en consideración en el congreso que hay mucho trabajo ahí por hacer la reforma de la ley 3.2007 que yo cruzo los dedos y no es que me inmolo otra vez de nuevo que la tienen que votar este año pero lo pienso lo afirmo y de verdad le pongo digamos el núcleo la base el eje vertebral de todo esto es la educación la educación la educación la educación mientras no integremos la educación la ciudadanía en el respeto a la diversidad desde pequeños a los niños nos cuesten las generaciones que nos cuesten porque es verdad que a veces tú puedes tener una enseñanza en el respeto pero luego van a las casas y escuchan otras cosas y entonces se deshace ese trabajo pero poco a poco será la manera de realmente donde será la piedra angular de 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 toda esta gran lucha que nos ha desembocado aquí ahora y que vamos que tenemos que continuar digo aquí ahora porque de pronto es que ves lo que ves y y dices a sujeta de momento a sujeta y luego vamos a y vamos a por lo que tenemos delante todas esas cosas hola de hola de nuevo aquí hola tenía otra pregunta a ver cuán importante cree que son los productos de consumo cultural o de ocio sea películas libros etcétera para la integración de la comunidad LGTBI y si estos productos necesitan mostrar una diversidad mayor de identidades dentro del colectivo yo creo a ver si lo que pregunta es exclusivamente para la comunidad o si lo que pregunta es de 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 una forma general hacia hacia toda la sociedad y que en cuestión cultural de libros películas series haya una representatividad me refiero a nivel mainstream o sea masivo por ejemplo en la televisión y no siempre aparece una serie donde la protagonista es una vale entonces yo te he entendido es que me me quedó un poco que no sabía si realmente te referías a eso yo creo que es importante es importante normalizar que es lo que hablábamos antes que es normalizar aquello que se repite con cotidianidad que al final en libros en series en películas se muestre la diversidad la diversidad la que vivimos cotidianamente cotidianamente tenemos todas estas estas realidades por lo tanto no la puedes ocultar como en Estados Unidos ya no tanto pero hace algunas décadas atrás no se veían personajes negros como si no hubiera personas negras en Estados Unidos y entonces o cuando le dieron un Oscar a un negro es que tienes que representar la cotidianidad y la cotidianidad no es el hombre blanco no es el hombre tero o sea la diversidad social la estamos viendo día a día que está compuesta por muchas más historias afortunadamente queda mucho porque eso sea de una manera tal pero se van integrando poco a poco ahí tienes series de éxito como Transparent como poco a poco aquí se ha intentado en series españolas yo trabajé tres temporadas en una serie de televisión en la de síndrome de Ulises con un personaje trans completamente normalizado que de hecho ni apenas tan normalizado estaba que no se dijo sino que una vez durante las tres temporadas creo y porque me fueron a detectar un cáncer de mama y tenía que dar explicaciones entonces sí que es necesario porque es una herramienta también fundamental para la visibilización normalización comillas yo siempre pongo comillas bueno por aquí hay una persona que no quiere coger el micro para preguntarte pero la pregunta te la hago yo algún día tendrás pensado presentarte a alcaldesa de Wimar esa pregunta ¿a quién te la ha dicho? ¿has dicho tú? ¿te conozco? no hombre por favor dejemos las cosas dejemos las cosas donde están dejemos las cosas donde están quiero decir que aquí hay representantes válidos y válidas suficientes como para hacerse cargo de esta alcaldía la actual alcaldesa aquí presente también para mí uno de los grandes alcaldes de esta ciudad como es Rafael Llanes hola Rafael entonces cada cosa es en su lugar y no no tengo ni pensado ni proyectado pero eso ¿quién te lo preguntó? ¿Luisi? ¿o? no no ah hola buenas noches Carla buenas noches caballero mi cara te suena eso es un programa de televisión nada ante la diversidad que dices pues pues nada quería preguntarte solamente ¿qué te parece lo que está pasando en Cataluña? por ejemplo buena pregunta porque hay que hablar de todo mira yo realmente hoy espantada ¿no? porque es que parece que no puedes coger un tren o un avión porque cuando sales o te despiertas de la siesta resulta que ha cambiado medio mundo y bueno ha pasado lo que ha pasado lo que yo creo que nadie hubiésemos querido que hubiese sucedido ya analizas fríamente y piensas que estaba todo absolutamente premeditado incluso ayer ¿no? con la propia filtración de que iba a decir algo que luego nunca dijo para presionar una supuesta negociación que no sabemos hasta dónde quería llegar o no llegar en realidad estaba todo premeditado para poder desembocarlo aquí al final una pelea de gallitos una pelea de gallos retando el uno al otro sabiendo de que desde el otro lado estaban obligados a responder porque si no al mismo tiempo habría una dejadez de funciones y un incumplimiento del estado de derecho que si no al mismo tiempo habría esa situación porque si tú vulneras el estado de derecho la propia constitución y no hay una reacción y era como una provocación a ver tal ¿no? y a veces las cosas se van de las manos como se ha demostrado a lo largo de toda la historia dicho todo esto a mí lo que realmente me preocupa es el pueblo a mí lo que realmente me preocupa son las personas porque aquí realmente ha habido esto que te digo de una pelea de gallitos y una demostración y de un grupo de personas estamos hablando de millones y millones de personas más de la fractura social que se ha creado en Cataluña de familias que se han dejado de hablar la mitad de una con la mitad de otra de gente que no se atreve a manifestarse por las calles por un grupo que no es superior al 50% ni muchísimo menos esa sensación de atemorizado de no poderse manifestar pero sobre todo una fractura social tan grande tan grande lo decía el martes en Mallorca porque esta semana me he recorrido los dos archipiélagos que tardará decenios posiblemente en solucionarse si es que se soluciona la fractura social esto es lo que te digo esto es lo que esto es lo que yo pienso y mucho dolor mucho dolor y mucha y mucha tristeza y a ver qué pasa de aquí a allí porque lo peor a lo mejor resulta que es lo que está por venir realmente te digo una cosa que si realmente solamente se pedía si realmente era solo eso lo que se pedía es que si se declaraban se convocaban elecciones y si se disolvía el parlamento y que no se aplicara el 155 también habrá que darle a Rajoy hasta en la entidad porque si realmente eso se pudo parar y se hubiesen convocado elecciones y disuelto el parlamento no aplicándolo realmente hay que pensar en toda la población y qué es lo que puede pasar ahora y puede desembocar pero como no tengo conocimiento de cuáles eran las intenciones o si realmente nunca realmente lo que peticionaron era un imposible porque lo que lo querían llevar era realmente a donde lo han llevado a lo que se ha producido hoy por la tarde por lo tanto yo lo único que si tengo certeza clara es que una inmensa tristeza por lo que está sucediendo con los catalanes y con las catalanas y esta enorme fractura social que se ha hecho ahí y que realmente yo creo que a todo el mundo nos preocupa y mucho y mucho y mucho ¿Alguna pregunta más? Están calladitos hoy y no quieren preguntar a ver qué sentimiento siente una LGTBI por el otro sexo no sé pareja no lo entiendo yo esta es de arraigo esta es autóctona que yo estaba echando de menos Wimar desde este verano arráyate un millo mi niño arráyate una muchachos y arrastro vamos a ver las clasificaciones las clasificaciones ya volvemos mira hasta hasta el micro los asusta eh hablamos de personas si es una persona homosexual o sea gay o lesbiana evidentemente si es gay o lesbiana esto es un barrio sésamo aquí de la plaza san pedro delante de este santo edificio dios me libre vamos a ver eh gay o lesbiana evidentemente si es gay es que le atraen personas de su mismo sexo vale gay con otro hombre eh si es lesbiana pues le atraen mujeres de su mismo sexo mujeres si es una persona transexual pues es una persona transexual como en caso que sea una mujer transexual evidentemente con las tres variantes que puedes tener tú mismo o tu mujer puede ser heterosexual puede ser lesbiana o puede ser bisexual ¿no? entonces eh y así a la inversa o sea una persona transexual masculina o sea un hombre transexual ¿no? un hombre no una eh personas bisexuales personas bisexuales es que son personas que se enamoran o tienen o tienen relaciones sexuales eh indistintamente con personas de su mismo sexo o de su sexo contrario o eh eh con cualquier persona entonces digamos esas son personas bisexuales que tengo aquí bisexuales kilvana muy fino que esto yo tengo que medirlo aquí con la regla y el cartabón eh digamos eh relaciones afectivas sexuales indistintamente que sea de tu sexo o sea de otras personas definiciones aparte ¿no? entonces ¿se queda alguien más? no no LGTBI esté nombrado bueno intersexual intersexual pues evidentemente de la misma de la misma manera con mismo sexo diferente sexo entonces al final al final son estamos hablando de personas estamos hablando de personas pero la propia palabra ya te va indicando y evidentemente una mujer transsexual pues será heterosexual lesbiana o bisexual un hombre igualmente gay es gay lesbiana es lesbiana bueno tenemos el curso a ver alguna preguntita más aquí aquí que se está descañetando vamos a ver aquí la seguridad social se hace cargo de las operaciones de transsexuales sí dependen que comunidades sí digamos aquí en Canarias con la ley integral de transsexualidad de hace dos años sí sí las derivaciones no sé a dónde lo están haciendo pero sí se hacen cargo la comunidad de Madrid también la primera fue Andalucía en el año 99 Cataluña también Valencia ahora con la ley de hace un año también Extremadura técnicamente aprobaron que sí el País Vasco también Galicia no y Castilla La Mancha creo que y Castilla León lo que pasa es que eso es como un misterio porque es ahí como una como una cripta pero no está a nivel sí porque es como a nivel como una prestación más del sistema público nacional de sanidad no son las comunidades autónomas las que le han ido incorporando dentro de la autonomía que tienen hola buenas noches yo soy un hombre transexual de hecho soy el vicepresidente de Transboys aquí en Tenefe de ámbito nacional bueno nos hablamos de conocer esta noche en cuanto a lo que te acaba de preguntar aquí el compañero no es verdad aquí no se están realizando las operaciones de hecho nosotros tenemos un documento que hemos pasado para el que quiera firmarlo en Canarias no se está cumpliendo en la provincia de Tenerife no se está cumpliendo lo vamos a denunciar lógicamente pero queremos que tuvieras conocimiento de que no si alguien te ha dicho eso te están mintiendo y tenemos datos no es una teoría en cuanto a la educación de los niños para nosotros es primordial el respeto surge de los niños en las escuelas nosotros tenemos un lema cada vez que un niño entra en un aula debería decir el aula objetivo ser feliz el niño tiene que ser feliz y su compañero si el niño es feliz el compañero que tiene al lado bisexual heterosexual transexual da igual los niños tienen que ser felices la felicidad hace que el que esté al lado sea respetado tú me respetas yo te respeto y eso surge desde las escuelas simplemente el conocimiento era que no es verdad no se están cumpliendo las operaciones para los transexuales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife muy bien gracias por la información yo la información que estaba dando era desde la propia ley integral de transexualidad que si lo dice yo me alegro que tú me digas que no se está haciendo y por lo tanto entonces hay que denunciarlo hay que denunciarlo y hay que sacarlo a la luz y hay que obligar a cumplir las leyes porque las leyes son para cumplirlas te hago la referencia de que en Madrid en otros ámbitos no en este pero bueno en la unidad de género también tela pero allí por lo menos hemos conseguido digamos la descentralización que no sea obligado pasar por una unidad de género y que todos los profesionales que estén cualificados pues te puedan atender perfectamente por la sanidad pública en cercanía pero por lo tanto vuestra obligación es denunciar ahora yo tengo conocimiento yo tenía el conocimiento de la ley y el texto en sí misma ¿no? el cumplimiento pues no hasta ahí no llegó como está pero nada yo lo que os recomiendo denuncia seguir haciéndolo público pero o sea lo que no se están haciendo las operaciones y el sistema de atención sanitario ¿cómo está funcionando? aparte de la famosa unidad sí nosotros nosotros aquí porque contamos con seguramente lo conoce Miguel Fernández que es el psicólogo sexólogo de la unidad y él pues una lucha constante de hecho a ese hombre le debemos muchísimo porque nunca tiene reloj para nosotros no tiene hora pero después nos encontramos llegamos a los hospitales y los hospitales los directores de hospital totalmente para ellos hay operaciones más importantes que no decimos que no pero danos mi lugar el lugar de un transexual es un derecho es un derecho que no has ganado de hoy para mañana de hecho te debemos a ti muchísimo pero ese derecho nosotros lo exigimos pero cuando llegas al hospital las puertas son cerrar, cerrar, cerrar bueno de hecho nosotros desde hace como 15 días somos totalmente legales porque tú sabes que llevan un papeleo somos legales ya tienen conocimiento de nosotros de hecho tenemos documentos que hacemos que la gente firme porque entre más peso tenemos y vamos garantizamos que en un periodo de 6 meses si la gente no ha empezado a operarse ya en el hospital llegaremos a televisiones no te quepa la más mínima duda acuérdate de la palabra transvoy porque no vamos a parar no, es que no tenés que parar es que no tenés que parar pero o se le dice reunir evidentemente con el gobierno también con el área con las consejerías de sanidad para que porque están obligados a cumplir una ley porque no es solamente que tú vayas a un hospital y que hay un señor que diga que hay cosas más prioritarias mira ¿sabes lo que pasa? es de que haya lo que haya todas las prioridades que estimen en realidad las personas mayormente la mayoría inmensa que dicen que hay cosas más prioritarias aunque vayan resolviendo todas aquellas cosas que te ponen por delante supuestamente más prioritaria siempre vendrán otras cosas más prioritarias siempre vendrán otras y así pasen mil años así pasen mil años o muchos más que decía la canción siempre ha hablado otras prioridades porque en realidad lo que piensan es que somos parias que no tenemos ese derecho a tener esos derechos sanitarios porque volvemos a lo mismo volvemos a la base porque están considerando como si fuese una situación de un capricho como si fuese una situación de que una mañana te levantas con un pensamiento y eres otra cosa al final es una cuestión de educación evidentemente también pero obviamente a lo que hay que ir es directamente al centro de la cuestión mi recomendación es que vayáis directamente al gobierno de Canarias que hay una consejería de sanidad no solamente al médico porque el médico se incumple pues entonces hay otro superior que le hacen cumplir en Madrid ahora mismo estamos con la situación de médicos que se niega alguno a atender si no vienen por la unidad de género entonces hemos conseguido he conseguido documentos firmados donde decían que no y era una prevaricación absoluta de la propia ley vigente porque la ley vigente dice que no es necesario pasar por esa unidad al antiguo consejero de sanidad se lo llevé se escandalizó obligaron a tratar a la chica y ahora hay otra circunstancia en otra situación y la solución que desde la consejería de sanidad se envía una circular que fue lo último que hablé en el último pleno con el consejero que se envía una circular si es tan sencillo ustedes están obligados a atender a estas personas vengan o no vengan de la unidad porque al final al final te están quitando un derecho inherente como es la libre elección de profesional por el mero de hecho de ser una persona trans por lo tanto se está vulnerando al final la constitución también porque hay una discriminación en este caso a razón de sexo porque tú por ser una persona trans estás obligado a ir específicamente por un sitio que si quieres ir maravilloso pero para eso libertad 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 la unidad existe en Madrid pero al mismo tiempo quien quiera hacerlo fuera hacerlo fuera mi consejo peticionar reunión con la consejería de sanidad de aquí de Canarias y denunciar los hechos porque al final ese señor que te ha dicho eso no es sino que alguien más en el escalafón de mando y no es el que manda no es el consejero ¿sí? ¿Quiere preguntar? Yo a ti te temo Florentín no sí bueno Debo ¿no? No que va no yo simplemente quería preguntarte porque antes al principio de de tu intervención hablaste pues cómo fue tu vida sobre todo aquí en Wimar y yo sé que vienes mucho que tienes muchos amigos no solo aquí sino que también en Santa Cruz bueno en toda la isla por supuesto Wimar avanzado pero tú crees que en este sentido ha avanzado tanto o seguimos encerrados o seguimos en cierta medida ocultando porque también uno tiene el derecho de ocultar o no su identidad hemos avanzado en este pueblo o no en relación a lo que hemos estado hablando en la tarde en la tarde de hoy ¿cómo lo has visto tú? ¿qué sensación te da te da te da a ti cuando cuando vienes de cuando tú estabas a cuando en estos momentos yo creo que no tiene color Florentín no tiene color evidentemente el proceso la la evolución que ha habido desde los años 70 en coordinación con con el propio país en general pero no es menos verdad que otros pueblos a lo mejor están como más retrotraídos también es verdad que aquí Canarias pues es una es una zona turística siempre hemos estado más abiertos no es menos verdad que hemos estado más abiertos hacia hacia el turista y y mucho más cerrado lo que le permitíamos al turista no se lo permitíamos a los propios ¿no? o o no lo entendíamos y Weimar no tiene nada que ver Weimar en la evolución que dentro de eso eh siga habiendo sistemas armarizados eh o de personas eh que piensen que eh ciertas situaciones o manifestarse o identificarse o o o definirse públicamente le pueden perjudicar eh indudablemente que lo seguirá habiendo ¿no? eh como por ejemplo que en el deporte ¿no? en el deporte ¿cuántas personas LGTBI han dicho públicamente que son gays o lesbianas en el deporte en el fútbol? hombre ya era para ver más que nada por un porcentaje de 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 le puede perjudicar en su vida profesional en su vida tal y luego en cada casa en cada casa cada persona tiene su propia historia ¿no? eh y cada cual sabe como como funciona y hay gente que no se atreve que no se atreve a pronunciarse en esa manera porque sabe que no se va a entender dentro de la propia familia y puede ser un sisma por eso cuando Lourdes me preguntó decirlo si estás sufriendo acoso pero imagínate menudo drama menudo drama que estoy sufriendo bullying por ser gay por ser trans por ser lesbiana pero no puedes informar porque en tu casa no saben que eres gay o eres lesbiana o eres trans por lo tanto se multiplican por dos y por tres esas situaciones eh eh la muestra palpable de que Guimar no es esa ciudad que fue evidentemente en el paso del tiempo al igual que otras tantas es que estamos aquí es que estamos hablando aquí en un sillón que nunca me las podía haber imaginado yo en otra igual o sea yo vamos yo a ver tengo que decir la verdad yo una vez hace muchísimos años cuando empecé con esto de internet alguien que había sido concejal del PSOE me mandó te vamos a proponer como pregonera me entró como una cosa de uuuh que dices o sea sí porque al final interiorizamos las discriminaciones eh 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 de manera que eso estaba como ahí y al final cuando Rafael eh me dijo eh eh digo bueno vale pero a ver sinceramente que que yo iba a estar en un sillón en un trono aquí que parece esto el corpus pues no pues no lo cual quiere decir que sí que hemos avanzado sí que hemos avanzado y y que que bueno mira aquí comiéndose las lapas que llega uno a lapas hasta aquí pues están escuchando también eh eh esta charla eh eh hay bastante gente y eh y al final se trata de esto de transmitir de transmitir y de transmitir y de transmitir ¿no? ¿Dónde me veo en un futuro? Pero muy ¿Dónde quiero jubilarme? Hombre a mí jubilarme me gustaría jubilarme eh eh aquí en Canarias me gustaría jubilarme aquí en Canarias lo que pasa que la vida la vida al final no es sino que una prolongación del presente ¿no? eh siempre el mañana el futuro es lo que te va a suceder mañana por lo menos por lo menos para mí ¿no? Entonces de momento Buenas noches Carla yo eh quería preguntar cómo va el tema de adopción y subrogación Adopción y subrogación pero son dos cosas distintas claro pero quería que que me explicaras en cuestión de adopción exactamente pues bueno pues con las mismas lentitudes que cualquier hijo de vecino ¿no? que se sepa no hay discriminación por eh que aunque la hemos denunciado depende en que en que en que comunidades digamos una pareja de gays o de lesbianas están en las mismas condiciones de 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 solicitar una adopción que cualquier pareja heterosexual o sea técnicamente las capacidades no se miran ni porque sean gays ni porque sean lesbianas ni porque sean heteros ¿no? porque así lo consagra lo consagra la ley y sobre lo de lo de la gestación subrogada como bien sabes es un tema de debate es un tema de debate que unos opinan de una manera otros opinan de otra de que se debe hacer una una regulación también con plenas garantías una regulación garantista donde no haya ningún tipo de intercambio económico y otra gente está por la por la absoluta negación de que eso no se de que eso no se produzca ¿no? yo creo que el punto de acuerdo en el que podemos estar todas y todos es que no haya ningún intercambio económico ¿no? y luego hay otra situación que es una situación real que se reguló con un decreto con Zapatero que es que cuando llegan los niños a este país si vienen de gestación subrogada evidentemente hay que regularizarlos no vas a dejar a un niño o una niña en tierra de nadie evidentemente no puede estar sin ningún tipo de filiación ¿no? hola de nuevo yo te conozco sí tenía una cuestión que quería saber que era lo que opinaba de esta teoría que se habla mucho ahora incluso dicen dicen que hay estudios que dicen que los hombres y las mujeres también muy homófobos son realmente homosexuales reprimidos ¿qué opina usted? pues que a lo largo de la historia lo ha sabido sin duda alguna sin duda alguna haberlos lo ha sabido yo no te puedo decir que absolutamente todos lo sean pero sí es verdad que muchas veces digamos es la vieja estrategia de para que no piensen que yo pues voy a aparentar ser todo lo contrario ¿no? y bueno pues a lo largo de la historia esto ha sucedido de forma continua no sé si la totalidad pero desde luego en sí mismo la LGTB-fobia no deja de ser una falta de seguridad en sí mismo ¿no? o en sí misma la LGTB-fobia evidentemente es una enfermedad eso sí que es una enfermedad ¿no? y una falta de seguridad en ti mismo ¿no? porque si tú no tienes ningún problema de convivencia con los demás ¿cómo odiar a una persona por ser gitano o odiarla porque sea porque sea negro es que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza sino que es un odio entonces hay que analizar cuáles son las causas de ese odio y evidentemente hay que buscarlas en la personalidad embargame la redundancia de la persona bueno pues yo creo que vamos a ir terminando ya con el sillón del viernes de hoy sí porque si no terminan conmigo ya te veo ya te veo por supuesto antes de irnos agradecer a Carla Antonelli que nos haya acompañado hoy aquí en Weimar y pedirle pedirle una frase Carla para que nos quedemos una frase que quede un mensaje que quede para la gente un mensaje eso me lo tenía que haber dicho antes ¿no? normalmente yo diría que todo aquello que se sueña es posible de que lo hagamos realidad que en nuestras manos está muchas gracias me habéis obligado a pensar bueno lo que les decía hoy despedimos ya el sillón este de Carla Antonelli pero el sillón me lo puedo llevar me habéis dicho o no que me lo daba ahí ¿no? o no lo necesitamos la próxima semana no me lo dais la próxima semana el próximo viernes tenemos otro sillón todavía no definido pero las redes sociales lo anunciaremos y demás por todo Weimar gracias a todos por su presencia y hasta el próximo viernes ¡Gracias! ¡Gracias!